Comenzamos con más de las informaciones y pobladores de San Rafael del Sur rechazan tranques en los distintos puntos del país. Habitantes del municipio de San Rafael del Sur rechazan en su totalidad los tranques realizados por un grupo de transporte selectivo de esta localidad, quienes han sido manipulados por los grupos desestabilizadores de siempre que no quieren la paz y el diálogo. San Rafael del Sur es un pueblo tranquilo, ¿de qué manera viene a afectar toda esta situación? Sí, a la población en general, porque con eso más bien la gente se amiedante y no va a salir ni nada, entonces hay atraso para los trabajos y todas esas cosas y las cosas se van a poner más peor, más caras y todas esas cosas por lo que hacen y el que sufre, el pueblo nada más. Desde temprano estoy aquí esperando, no ha pasado bus, no ha pasado táxi, los están reteniendo, yo creo que está mal, deberían de hacer las cosas de otra manera. La violencia no es la solución. Así es, porque provocando más problemas no vamos a llegar a nada, es mejor el diálogo, creo yo pues que eso es lo que deberíamos de hacer todos los pobladores. Que legalmente no se sabe que están peleando porque ellos hace poco subieron la tarifa del pasaje a Vitecorra sin autorización, pero ellos lo subieron y nadie dijo nada, y no bajaron, es un mal hábito. No se ponen a pensar ellos en sus familias, que tienen hijos, que tienen sus nietos, que si falta el alimento en el hogar, ¿qué les van a dar ellos también a su familia? Y nosotros si no vendemos, no pagamos nuestras deudas con los bancos, que hagan sus protestas, todos tenemos derecho a protestar, pero de una manera pacífica. Queremos que los que están involucrados en esta cuestión de los tranques, que están afectando la propiedad pública, la propiedad privada, que depongan esas actitudes, porque al final de cuentas están destruyendo al país. Lo que queremos es que haya tranquilidad, que haya paz, que haya trabajo para toda la población. Porque aquí nosotros necesitamos paz y gracias al señor aquí San Rafael es bendecido, porque siempre hay tranquilidad, ha habido tranquilidad aquí y si nos ponemos a esto perdemos todos, todos por igual. De ninguna manera salimos adelante así, así que necesitamos que se pare. Es importante mencionar que este grupo de taxistas no representan a la mayoría del transporte selectivo, amenazando y obligando a dejar de trabajar a quienes sí quieren prestar un buen servicio a la población. Helen Suárez, Multinoticias.